¡Suscríbete al canal! Y por supuesto la nueva saga que irá desde el capítulo 7 al capítulo 9 de Star Wars. Es una de las grandes noticias que nos ha dejado la última jornada informativa. Pero el día ha dejado más titulares. Electronic Arts piensa que Titanfall 2 llegará en el próximo año fiscal de 2017. Es decir, este 2016 no va a tener Titanfall 2. La secuela tan esperada que ya sabéis que no solo aparecerá en Xbox One y PC, sino que también llegará a PlayStation 4. Más titulares que han dejado la última hora. Mirror Sides 2 y el nuevo Plants vs Zombies para consolas y PC van a llegar a principios del próximo año y podrían ser grandes protagonistas de este E3 2015. Y atención a todos los que no habéis disfrutado todavía de Far Cry 4 porque va a llegar la Complete Edition. Se ha confirmado oficialmente su lanzamiento para el 18 de junio. Hoy aquí en el canal daremos todos los detalles acerca de este tema. Y atentos a los amantes del skater porque Tony Hawk's Pro Skater 5 ya está confirmado de manera oficial y además se han mostrado sus primeras imágenes. Gracias a la publicación de Game Informer vamos a repasarlas durante el día de hoy. Y desde luego el que está más que cerca es The Witcher 3 Wild Hunt. Ya sabéis que a finales de este mismo mes lo recibimos y CD Projekt no deja de sorprendernos con nuevas imágenes y nuevos vídeos. Como el último que se ha publicado en el que vemos a los enemigos, a los monstruos que encontraremos en The Witcher 3. La verdad es que es impresionante. El 19 de mayo está muy cerca y hoy repasamos otro de sus nuevos trailers. Y otro de los que estaban siendo muy esperados y ya está disponible es ese Wolfenstein The Old Blood. Atentos porque hoy viene Saga El X-World para contarnos las claves de este título y recomendarnos como siempre su análisis impresionante de este Wolfenstein The Old Blood. Además que no os podéis perder el trailer de lanzamiento que repasamos hoy aquí en Splash TV Games. No es lo único de lo que hablamos hoy aquí en el canal también de la saga Metal Gear Solid. Pero en esta ocasión no hablamos de polémica ni de la trama Kojima-Konami sino de la nueva colección de ropa que ha salido. Se llama The 1984 Collection. Por cierto, año en el que nací. Y si queréis renovar vuestro PC con una GeForce GTX 970 o una 980 lo podréis hacer y además conseguir gratuitamente dos titulazos que se avecinan The Witcher 3 y Batman Arkham Knight. Hablamos de esta oferta. Y ojo porque no solamente del universo Star Wars, vamos a hablar en Disney Infinity 3.0. Y es que también hay mucho más detrás de esta gran saga. Un guionista de Bioware está interesado en un RPG de Star Wars. Hoy vamos a dar todos los detalles de una de las que han sido las grandes noticias más chocantes de las últimas horas. Y os proponemos un título desarrollado en España. Se ha presentado el nuevo vídeo de Sound of Horror. La verdad es que tiene muy buena pinta. Parece que el terror sigue siendo protagonista del mundo de los videojuegos durante los últimos meses. De momento este título está en fase temprana de creación pero hoy aquí repasamos su primer vídeo y sobre todo todos y cada uno de los detalles que se han dado acerca de este Sound of Horror. La canción del horror. Y la situación en torno a las figuras Amiibo de Nintendo sigue complicándose. De momento sigue siendo muy complicado, muy difícil conseguir todas y cada una de esas figuras. Y Nintendo en esta ocasión se ha vuelto a disculpar por la escasez de figuras y han prometido de nuevo que la situación va a cambiar. Hablaremos de este tema y de todos los detalles que ha dado Nintendo, de cómo cambiará esta situación. Y también vamos a ver y a repasar esos diseños basados en el universo Star Wars que van a llegar en los mandos de Xbox One. Y sí, lo que estáis viendo es una imagen de un mando con pelo. Sería Chewbacca en el propio universo de Xbox One. Imaginaos tocar ese mando lleno de pelo. Y durante el día de hoy también vamos a repasar el nuevo tráiler de Mortal Kombat X porque ya sabéis que Jason Borges ya está disponible en este título de lucha. El rey del género sin duda alguna, Jason Borges. Viene desde viernes 13 para hacérnoslo pasar muy mal con sus combos y sus brutales fatalities. No os lo podéis perder. Warner Bros. ha distribuido el nuevo tráiler en el que Jason Borges es el auténtico protagonista. Lo repasamos hoy. Y al parecer se ha desestimado la demanda contra Sony por la resolución de Killzone Shadow Fall. Acordaos que esta noticia la vimos hace bastante tiempo. Todo esto llegó a los tribunales. Al parecer acusaban a Sony de haber intentado engañar a los usuarios vendiéndoles una resolución que no era cierta en ese Killzone Shadow Fall de PlayStation 4. Y ojo porque finalmente la demanda ha sido desestimada. Todos los detalles los daremos hoy aquí en Splash TV Games. Espero que os guste todo este sumario de noticias porque de todos estos temas vamos a hablar alto y tendido. Así que chicos y chicas disfrutad de este miércoles y estad pendientes del canal porque a lo largo de todo el día vamos a tener estas y muchas más noticias.